¡Somos Invencibles! ¡¿Cuántos pueden dar un grito de guerra?! ¡Vamos a declararlo! ¡Lo que la Palabra del Señor nos enseña! ¡Amén! ¡Ley! Invencible eres Dios Eres el gran yo soy Poderoso y fuerte Nadie es como tú Siempre te alabaré Tú peleas por mí Poderoso y fuerte Nadie es como tú Si tú estás conmigo Tengo la victoria ¡Hey! El enemigo está bajo mis pies ¡Hey! Jesús me ha dado autoridad ¡Hey! Soy invencible más que vencedor ¡Hey! ¡Celebraré! ¡Arriba! ¡Uh! 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 Invencible eres Dios Eres el gran yo soy Poderoso y fuerte Nadie es como tú Siempre te alabaré Tú peleas por mí Poderoso y fuerte Nadie es como tú Si tú estás conmigo Si tú estás conmigo Tengo la victoria ¡Hey! El enemigo está bajo mis pies ¡Hey! Jesús me ha dado autoridad ¡Hey! Soy invencible Más que vencedor ¡Hey! ¡Celebraré! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eh! 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 La Palabra de Dios nos enseña que Él nos dio la autoridad para ahuyentar serpientes y escorpiones Y nada, nada nos hará daño ¿Cuándo lo pueden creer? Dame un grito de guerra A ver todos con las manos arriba y vamos a decir ¡Hey! El enemigo está bajo mis pies ¡Hey! Jesús me ha dado autoridad ¡Hey! Soy invencible y más que vencedor ¡Hey! Celebraré ¡Hey! ¡Hey! El enemigo está bajo mis pies ¡Hey! Jesús me ha dado autoridad ¡Hey! Soy invencible y más que vencedor ¡Hey! Celebraré ¡Hey! 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 ¡Hey!